La SB 1070, que fue muy cuestionada en diferentes cortes, finalmente pues llegó a la Corte Suprema como era de esperarse. Esa decisión, pues lo que se ataca en la ley es la constitucionalidad de la misma, en virtud de que fue el Estado de Arizona que legisló o reguló una materia que supuestamente pertenece al gobierno federal. La decisión de la Corte es un poquito confusa, en mi opinión, porque deja fuera varias regulaciones de la propia ley de Arizona, pero deja la clave, la más importante, que pensamos los abogados de inmigración, es la de que permite a la policía local detener a una persona y pedirle los documentos, que es lo que llaman el show me your papers, como se ha llamado ahora acá. Entonces, pues estamos realmente, no esperaba la decisión, siempre opiné que era una decisión, que era una ley inconstitucional, porque los Estados no pueden regular en materia de inmigración. Por ejemplo, un Estado decir que la ciudadanía se adquiere a los cuatro años en vez de los cinco, eso no se puede hacer. Entonces, la decisión de la Corte, obviamente, es una decisión final, en el sentido de que no hay otro ente donde acudir para pelear esta decisión de la Corte. Para eso es que existe la Corte Suprema de los Estados Unidos, para poner esto a fin, esta discusión. La preocupación está también en que otros Estados van a comenzar a hacer estas leyes y pienso yo que va a ser un poquito caos para la policía local deteniendo o parando gente solamente porque pueden pensar que están ilegales. Yo pienso que sí. Yo pienso que Florida, a pesar del número alto de hispanos que hay, podría llegar, hubo un proyecto, ciertos proyectos en la legislatura en Tallahassee en contra de los inmigrantes, como llamaríamos nosotros. Yo pienso que esto sí puede revivir en el Estado de la Florida. Sí, claro, porque el ICE es la policía de inmigración. Ellos, por supuesto, tienen todo el derecho de pararte en una esquina, donde quiera que estés, y pedirte los documentos. Esa es la policía federal. Entonces, la policía local, que es la policía del Estado, o de la ciudad, ahora tiene esa facultad. De acuerdo a la Corte Suprema, en este momento, la policía de Arizona tiene esa facultad de detener a la persona y entonces pedirle los documentos de inmigración. Claro que sí. Esto va a venir, yo pienso que eso va a venir poco a poco porque el profile o el estereotipo de la persona, el fenotipo de la persona, es una línea muy fina de determinar si el policía me detuvo porque yo luzco hispana o porque luzco morena o porque luzco asiática o porque luzco de diferente manera que un típico americano. Entonces, claro que va a traer problemas de derechos civiles y de derechos humanos también, porque puede ser que comience persecuciones raciales en este sentido. Bueno, en estos momentos no. Por ejemplo, los que están en Arizona, ya cuando salió la ley, mucha gente se fue del Estado. Económicamente también la situación allá no estaba muy buena y mucha gente regresó a sus países. Yo pienso que esto va a traer también que las personas comiencen a irse a sus países en virtud tanto de la situación económica como la persecución que va a comenzar en contra de los inmigrantes. Sí, casualmente estábamos leyendo, esto es algo como que la pelea ha comenzado porque el Poder Ejecutivo, que obviamente lo preside el presidente Obama, tiene la facultad o tiene un programa de trabajar conjuntamente con la policía local a los efectos de inmigración. Ahora nos enteramos que el Poder Ejecutivo ha retirado esta ayuda, este programa de ayuda mutua que tenía y me imagino que es en virtud o retaliación a la decisión tomada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es que la Corte deja abierta la posibilidad de pelear esas otras en cortes menores o en cortes inferiores. Por eso lo van a hacer, porque quedaron como que... Yo pienso que fue un triunfo para Arizona, de todas maneras para el Estado, pero no quedaron contentos, así como nosotros no estamos contentos por el lado de los inmigrantes, ellos no quedaron contentos de que le hayan quitado esas facultades que tenían, también esas tres facultades, que creo que fueron tres, que quitó la Corte Suprema porque dijo que era inconstitucional. Yo pienso que ahora es el momento, lamentablemente el tema de inmigración es un tema político, no es un tema político, es un tema social, pero se ha convertido en un tema político, de elecciones, de que si entonces hago reforma o digo algo con los inmigrantes, entonces no dicen mucho, no se atreven a tomar una decisión definitiva, recuerden que son más de 11 millones de ilegales, no estoy diciendo que ellos no han violado la ley, ellos han violado la ley, se han quedado más del tiempo o entraron por la frontera, pero es un problema que tiene el país en estos momentos que no puede darle la vuelta o hacerse la vista gorda, como decimos nosotros, tiene que tratar de resolver, entonces el problema es, pienso yo la solución, reforzar las fronteras por supuesto y entonces empezar un proceso de resolución, de limpieza, hay muchas personas inmigrantes lamentablemente que han cometido crímenes también, pues esas personas no son bienvenidas en este país, tienen que irse a su país, son deportadas, pero también está el trabajador que vino a buscar una mejor vida, que ha pagado sus impuestos, esa persona va a ser un asset para este país, tratar de lograr no una amnistía, porque eso es perdonarles la ilegalidad, pero sí un proceso probatorio, pienso yo, para que luego puedan hacerse residentes.